Llegó diciembre y con él las más grandes promociones a la casa del remate En navidad aprovecha las mejores ofertas en decoración navideña Luces, arbolitos, hermosas flores y todo para que tu hogar luzca espectacular Tenemos un completo surtido en ropa para toda la familia Blusas, jeans, short, ropa infantil para que tus hijos se vistan de moda y al mejor precio En la casa del remate diciembre llegó cargado de promociones en todo para el hogar Todo el mundo está comprando en la casa del remate Porque en diciembre rendimos tu dinero para que lleves más Calle 25 al lado de la Mutual Ser Carmen de Bolívar